Vamos en vivo y en directo junto a Violeta y Conflicto en una institución educativa en la zona de Republicano. Buenas noches, Violeta. Buenas noches, Rolando, también a Yolanda. Y un saludo a la teleaudiencia. Y sí, en el colegio, en la escuela, Ignacio Apane, hay mucha atención. Estamos aquí en las afueras justamente porque aquí se está realizando una vigilia y se va a hacer la posterior toma de la institución por muchos reclamos que hay en este lugar. Uno de ellos, el más importante, es la precariedad en la que están teniendo los chicos. Clases, fíjense nada más que ni cartel, tiene la institución simplemente un pedazo de cartulina que dice doctor Ignacio. Ahora no hay ni siquiera una pintura apropiada para identificar el colegio. Y así nos reciben ya los alumnos, los padres de familia, ex-alumnos también que están aquí para exigir que se invierta en la escuela propiamente porque hace más de 20 años que no se hacen refacciones de ningún tipo. Y bueno, principalmente, buenas noches, señor. Ustedes están pidiendo también la destitución de la directora que se llama Arminda Torres. En verdad, esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad ahora mismo es la construcción de las aulas acá de la escuela de doctor Ignacio Apane para que nuestros chicos vengan nuevamente aquí en la institución porque ahora están como parias, están en la parroquia de San Pedro y San Pablo. Por ejemplo, hoy nosotros tuvimos una reunión con el director de FONACIDES, el ingeniero Christian Meyer y nos comentó la realidad de la institución. Esta institución va a ser construida nuevamente para el año 2020, va a estar nuevamente habilitado para los chicos. Mientras tanto, ¿qué va a pasar? Claro, ¿cuántos chicos aproximadamente son los alumnos que están ahora, como bien vos decías, como gitanos buscando dónde estudiar? Y aproximadamente 500 había, pero bajo eso, estarán como 300 y pico, no más nada más, ahora mismo allá dentro del tinglado de la parroquia de San Pedro y San Pablo. Por ejemplo, nosotros queremos que el ministro nos dé solución a esta problemática, pero nos puede ser que en el 2020 recién se arrogan nuevamente las aulas. Claro, porque estamos viendo ya que las personas, ustedes se van a ver, van a hacer vigilia. Claro, ya trajeron los colchones. Ya trajimos los colchones, ahí van a traer braceros, van a traer las cosas, nosotros vamos a quedarnos acá. De acá no nos movemos, de acá no nos movemos. Hacer un recorrido con alguna de las mamás. Porque lo que queremos mostrar, doña, si nos acompañan también el resto, lo que queremos mostrar es por qué este reclamo, qué es lo que pasa, qué es lo que falta. Uno de los principales problemas son las termitas, yo creo que me acuerdo que venía, vine hace un año y ya era un problema. Ya era, el de las termitas hace años, hace años que está. Y ahí son las aulas que están todos ya clausuradas, ahí está. Vamos a ir a hacer las... Y eso, y no se tenía que utilizar y se utiliza igual. Por eso estamos protestando, ¿verdad? Por el... para que se pueda arreglar. Porque uno a dos o tres años dice que va a ser la duración. ¿Y dónde van a estar nuestros hijos? Son todos ya clausurados acá. Por eso es lo que estamos protestando, ¿verdad? Doña, cuando llueve, acá se llena también de cloaca en el costado. Y lleno de agua. Yo lo que quiero hacer una petición es al señor Riera, que por favor, si él tiene un hijo, que vea los... Sí, que le toque el corazón, que vea a estos chicos cómo están y que haga el esfuerzo y que venga a ver cómo está nuestra escuela. Cómo sí, no hay posibilidad de que se pueda arreglar, aunque sea... Los padres vamos a estar haciendo actividades y ellos no pueden algo para hacer porque los niños están sufriendo, hace calor. Se van a dar las clases en el tinglado. Por favor, señor Riera, si nos puede hacer el favor de venir, le llamamos, por favor. Es una escuela muy antigua, pero no se puede cerrar. Arriba, por favor, esta escuela fue de mi mamá, de mi papá. Yo entré acá, no se puede cerrar esta escuela. Allá es como comen las criaturas, comen afuera. Yo le llevo a mi sobrinita, incomible la comida, como esta escuela no se puede cerrar. Muchos años. Yo soy la abuela, yo soy la abuela. Esta escuela no se puede cerrar porque yo soy una madre de antiguas acá. Mi hija, estos, crecieron acá en esta escuela, ellos estudiaron. ¿Cuántos años tiene la escuela? ¿Cuántos años tiene la escuela? Muchos, mil, muchos años. Y ahora, ahora mi nieta, mi nieta se van, con el sol se van. ¡Queremos otra escuela! Y queremos que se abra esta escuela. Queremos que se abra. Queremos, queremos. Yo les supico y les pido por yo, señor Jesucristo, quiero que se abra otra escuela. Bueno, vamos a ir a movernos también un poquito hacia allá de nuevo, para seguir mostrando un poco de la escuela. Porque también algunos de los chicos nos pidieron hablar. Mami, vos me pedías hablar también. Vos me decías que no da gusto irse a donde están ustedes ahora porque no se puede ni correr, me decías. No, no se puede correr, es injusto. Nada no se puede hacer. Queremos nuestra escuela. Ahora queremos, no se puede hacer.